hola buenas el primer vídeo que hacemos en el año y estamos aquí en la fuente llano y hoy os quería hacer un vídeo sobre la rentabilidad del olivo ya que depende mucho de cómo hagamos los trabajos a lo largo del año para que repercuta mayor o menos cantidad de dinero en nuestro bolsillo ya que aquí estamos en una finca la cual se ha arrendado este año ya veremos a ver cómo se desarrolla el arrendamiento y os muestro hoy cómo está siendo la recolección de esta finca porque siempre hay que tener en cuenta el factor climatológico la forma de poda de la oliva y los trabajos que se han llevado en consecutiva relación a lo que es la forma de trabajo bueno porque este año hemos encontrado con qué se desbrozó se empezó a caer aceituna y no convenía ya el soplado del olivo porque hubo una previa caída por el engorde de la aceituna entonces tras de ello a la hora de cosechar bueno vino un temporada de agua había mucha aceituna arriba pero también había abajo en otra forma de trabajo se hubiera decidido de echar abajo pero como no se sopló y la dificultad a la hora de soplar era más elevada o se decidió en algunos olivos como este que tenemos delante de mantones arriba y luego soplar el poco que había abajo porque así se no hace menos costoso por la hora de trabajo del funcionario y menos gasto de gasoil entonces no es lo mismo estar variando y soplando que variar y soplar menos entonces se hizo una tabla de cuentas un estudio de trabajo y se vio casi ni era más rentable luego también hay que decir que la aceituna mantonea vale más cara que la aceituna solamente varía y soplar luego aquí ya tenemos olivos los cuales se han variado del todo porque ya arriba no tenían aceituna tienen mejores suelos y valía más la pena de echarlo al suelo entonces ya aquí estamos hablando de que tenemos una pérdida porque si el olivo en sí estuviera buen poda bien podado hubiera tenido mayor diámetro de aceituna menos horas de trabajo a la hora de variarlo porque es mala dificultad a la hora de buscar los enganches a la hora de los purés porque tienen muchos harapos tienen muchos palotes que pueden herir a los funcionarios se complica todo lo suyo es tener un olivo bien podado y unos suelos bien hechos aquí no lo hemos conseguido ahora tenemos el mayor gasto de hacer una primera limpieza de la cosecha bajo mantón y luego el gasto que influye además de tener qué soplar lo del suelo con la dificultad de no haber tenido una buena gestión de suelo y luego tener una doble limpieza entonces todos esos son gastos que repercuten en el gasto porque si esta oliva hubiera tenido unos buenos suelos hubieran estado bien gestionados no se habría dudado en haber echado la aceituna al suelo para haberla luego limpiado no habíamos ahora ahorrado la hora de mantoneado que se han echado si hubiéramos perdido también el beneficio que tiene el mantonear la que unos céntimos más pero habíamos ahorrado muchas horas de trabajo pero bueno eso es lo que hay no todos los años salen igual porque la mano de obra no da para tanto pero en este caso ha sido pues exactamente eso que la mano de obra en las condiciones que se cogió el olivar no se podría haber desarrollado por tiempo y forma porque el tiempo podríamos decir el tiempo que teníamos y la forma la forma de desarrollar lo que ya no eran los tiempos que necesitaba el trabajo a la hora de desarrollarse entonces esto ha sido una serie de acontecimientos que se ha tenido que hacer así el peor momento ni la peor forma hay peores pero podría habersele sacado más rendimiento y luego ya pues miraremos el nuevo desarrollo de la paz a veces me lo estoy un poco más yo creo que estoy encaminado dentro de ese nuevo desarrollo ya que veis que yo hago lo que el vuelo la oliva y las calles las tengo perdidas el picado sobre todas las calles no va a poder ser porque aquí estamos en zona de montaña y ya sabéis lo que conlleva eso ya os hablaré de este desarrollo de esta nueva paz la forma en la que yo lo voy a llevar y su interesa pues como siempre os invito a que os suscribáis al canal y vayamos viendo siempre mejores formas y buscando mejores desarrollos a la hora de coger la cosecha y funcionar en el campo para que el beneficio sea el mayor posible para todos nosotros pues como siempre os mando un saludo a todos os informo de que cuando recojamos esta finca vamos a ir a otra con otras características diferentes luego veréis también la poda que se va a realizar en esta como a las otras tantas fincas que tengo que cada finca tiene su poda diferente por la zona en la que está las necesidades que tiene cada oliva iremos viendo pues lo que es el desarrollo con esto como siempre siempre intento de alientaros a que hagáis las cosas mejor de que entre todos podamos llegar al máximo beneficio y como siempre estoy aquí para cualquier duda lo que haga falta si lo puedo resolver lo resolveré y si no pues viendo también se aprende un saludo a todos y hasta el próximo vídeo